Detenidas dos personas que habrían estafado 146 millones de euros a ciudadanos alemanes mediante una cooperativa de consumidores. Se estima que el fraude ha podido afectar a 4.200 ciudadanos de nacionalidad alemana. Se han llevado a cabo seis registros en Capdebera, Baleares, 19 en Alemania y uno en Polonia. El principal responsable del fraude fue detenido en Alemania, en cuyo domicilio intervinieron un arma corta, dispositivos digitales de almacenamiento, joyas y relojes de gran valor económico. La operación se inició en virtud de una orden europea de investigación por los supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre una cooperativa de consumidores, donde ofrecía a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas. Con el transcurso del tiempo, el detenido transfirió el dinero pagado por los miembros, realizando pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero a otras empresas de dudosa liquidez en Alemania y a un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y sus socios.